¡Muy buenas Cracks! ¿Qué tal? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube favorito, El Palo de Resenbring. Ya veis dónde estamos, en la puerta del Museo del Football Legend de la Liga aquí en Madrid. Un emplazamiento espectacular aquí en la Puerta del Sol. Y bueno, tenemos nueve plantas, tenemos 4.200 metros cuadrados de exhibición y de diversión, y sobre todo de muchos fútbol. Esperemos a ver lo que nos encontramos dentro. No sé todavía si podemos grabar un poquito, si no os dejaremos fotos. Y a la salida os contaremos nuestras impresiones de lo que hemos vivido aquí. Pero la diversión está totalmente asegurada. Suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Hasta ahora! Bueno, pues estamos en la primera de las salas. Ya hemos pedido permiso para grabar. Nos han dicho que ok. Así que vamos a disfrutar un poquito de lo que es esta primera sala. Es una interactiva con paneles donde nos enseñan los grandes mitos de los grandes estadios del fútbol. Entre ellos, como veis aquí atrás, Maracaná. Vamos a hacer un recorrido. Pues está el Camp Nou, está la San Siro, está el Santiago Bernabéu, Allianz. Por supuesto, el Monumental de Núñez. También, por supuesto, la Bombonera de Boca. Bueno, un recorrido magnífico. Hemos disfrutado un montón. Ya tenemos los ojos un poco brillosos de la emoción. Así que nada, vamos a seguir disfrutando de esta sala. ¡Hasta luego! Bueno, y estamos en la segunda de la sala. Como veis aquí al fondo, pues son un montón de camisetas conmemorativas. En un principio esta nos habla de la Copa Confederaciones. Hemos hablado algunas veces en el canal y con sus diferentes ganadores. Pues ya veis atrás, pues desde Argentina en el 92. Mira qué chulísima esta camiseta. Y atrás, Dinamarca, Brasil, la México del 99. Increíble aquella victoria contra Brasil. Contra Brasil, Francia en 2001. Bueno, una serie de camisetas muy chulas. De la finalísima también. A ver si os lo enseño por aquí atrás. Finalísima. También aquí la de Francia. Y por supuesto, como no, la de InSignia de Argentina. Tanto la de 86 como la de 2021. Bueno, y aquí seguimos disfrutando y emocionándonos con esta sala. La siguiente. La coa esta. Esta dedicada. Aquí, a la gran protagonista que es la Eurocopa de Naciones. Otro día también repasado por el canal Su Historia. El día de 1960. Que tenemos este gran trofeo continental. Con edición, como ya contábamos, la ganada por la Unión Soviética. Y seguimos disfrutando hasta la próxima ya de Alemania en 2024. Y nos quedamos aquí con el trofeo. Porque la verdad es que es una maravilla. Y la seguimos disfrutando. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido. Estamos en una sala que se llama La Roja. Que evidentemente ya sabéis de lo que va. Gracias en español. Pero como hace mucho ruido, porque hay un vino y hay mucha gente, pues directamente os vamos a enseñar las imágenes. Mira que maravilla. Porque nos hemos encontrado ahí. La visita de todos tipos. La visita de 94, la visita de 90, la visita de 86, la visita de 86, la visita de 82, la visita de 88, la visita de 66, la visita de 62. De una mixta de 58. La visita de 98, la visita de 98, la visita de la ropa es increíble. Y estamos aquí en la sala de recorridos de la ropa. Y estas camionetas son más actuales. Pues del Mundial 2014, del 2002, por ejemplo, de Tlatra con Corea. Bueno y estamos en la siguiente sala que es la sala de la liga, es una pasada, aparte de los vídeos que tenemos aquí promocionales, tenemos una galería de camisetas aquí impresionante que la verdad es que se nota el paso del tiempo en la realidad, aquí veis camisetas más con una de la gente, en la plaza de Mallorca principalmente, para obras mucho más modernas, ahí tenemos la iglesia de Betis y pasamos a la galería de Marmitar, a la ciudad desde el año 30, en el año 60 y ahí ya vamos a ver los años 80 y seguimos en esta siguiente sala dedicada a las camisetas del Clásico, aquí veis las del Madrid, ahí por aquí viendo, camiseta blanca de diferentes épocas para llegar al duelo mágico de los últimos 10 años que ha sido ese Messi y Cristiano, que también lo tenemos aquí detrás en las vitrinas y por ejemplo me da la atención esta camiseta que es la del Barça 97-98, que fue la única temporada donde jugó, perdón, en las vitrinas del Barça también, años 80, está más bien esos mitos de los 80, la edad que una maravilla, y bueno, aquí seguimos disfrutando con esta exposición, aunque bueno, esperaros porque voy a terminar por él otros clásicos también, ¿cómo? Por supuesto, Real Sociedad, Calde y Bilbao, con vuestras del Gallo, del Getafe, Valencia, Levante, bueno, seguimos disfrutando, pues como digo, de un auténtico espectáculo, como aquí nos deja la traidad del Deport, la del Celta, en fin, una maravilla. Bueno, pues aquí estamos en la sala de las Grandes Ligas, y como todas las Grandes Ligas, evidentemente, pues tenemos todo un recital, estamos aquí flipando, lo vamos a poder decir, Liga Alastesa, Camiseta de la Haya, de la Antigua, del 81, el CD, el año 91, Liga Alemana, el mítico Grand Bar de los 70, Colonia, hace una maravilla, sería el Calcio, con la capital de Baggio, en su origen, la Fiorentina, con el de la lluvia del sol, el de la lluvia del sol, el de los 60, aquí abajo la Ligue 1, con el lítico San Etienne, también con el Paris Saint Germain, y bueno, ahora que tenemos unas más bajas, también tiempo para la Liga Portuguesa, para la Liga NOS, con el Ligua, el de Portugal, con el Finca, arriba también de la Premier, que necesita super activa por la de Newcastle, la Manchester City, y bueno, las que es muy bien, por aquí, el tiempo también para las otras Ligas, como la Liga Mexicana, la Chivas, la América, el estadounidio, con la Red Bull, como el estadounidio, con la Argentina, bueno, ahora volveremos sobre nuestros pasos, y acabamos con la J League, con la Japan League, de los años 90, y bueno, y ahora ya, nos levantamos, con la joya de la corona, que es esta, la Premier, aquí está, la Premier, la vamos a levantar, para hacerle honor, el trofeo de la Liga, la Liga Española, la verdad que lo tengo la idea. No hemos dejado la Liga, en este caso es de las grandes competiciones, y aquí vamos a ver un poco la evolución de todo esto que hemos hablado en el año 90, de cómo competiciones como antes de la Recopa, y también la historia de la Copa de la UEFA, pues luego se van a convertir en la Europa League, o por ejemplo, la Copa de la Champions, ¿no? Así que nada, muy interesante esta sala, y muy delicada, continuamos. Y por supuesto, si teníamos la sala dedicada a la Champions, pues aquí tenemos la sala dedicada al trofeo más grande de Sudamérica, la Copa Libertadores, una de nuestras obsesiones, una de nuestros grandes trofeos, la vamos a ver mucho en el canal de ello, de su historia. Aquí este pasillo está dedicado al trofeo de Sudamérica, y que por supuesto lo estamos gozando aquí en el canal. Bueno, y estamos en otra de la sala, en la que está dedicada a los Juegos Olímpicos, ya sabéis que esta es una de mis fricas favoritas, y es que estar aquí en una sala donde desde París 1924 tenemos todas las camisetas, bueno, hay que decir que no hay registro de Amberes 20, que es la medalla de plata de España, nuestra primera Juegos Olímpicos. Pero mirad esta maravilla que nos hemos encontrado aquí, que es nuestro único oro olímpico, el del 92 en Barcelona, la camiseta en concreto pone que es de Luis Enrique, utilizada en los cuartos final contra Italia, aquel partido que ganamos con gol de Kiko. Y bueno, aquí también hay una sembranza espectacular de un vídeo, de todas las finales, muchas las hemos repasado también en el canal. Y bueno, aquí unas cuantas camisetas súper súper vintage, como por ejemplo el oro olímpico de Nigeria en el 96 en Atlanta, el de Camerún con la plata de España en el año 2000 en Sydney, y luego por supuesto el título del 2004 de Argentina, que acaba evidentemente, es que en el doblete 2008, México, Brasil, pues una maravilla, y un placer lo que estamos viviendo aquí en Madrid hoy en México. Bueno y estamos en la sala de los jugadores de leyenda, y la verdad es que esto es impresionante, porque es que aquí vemos todo, desde Zlatan, a Luka Modri, a Mbappé, Buffon, Ronaldinho, Titierre, Raúl, Cristiano, Putre, Ronaldo, Figo, Casillas... Y aquí un poquito más clásico, Elis Cantona, en Francia, que no estuvo muy afortunado, pero es un mito, de Maldini, por supuesto, de Ilvelo, aquí hay la del Pibre, la de Canto Valderrama, de Dienta Increíble, Balónes de Oro, Cómo nos han matado, el Manito, Hugo Sánchez, por supuesto, Cantano Chiria, grandísimo, Líbero de la Juve, para la gente de esta colección espectacular, de Dove, el Balón de Oro, Kevin Keegan, aquí lo tenéis también, de Koeman, en su época primera, hace de ser el cuaderno en el Barça, también aquí, el gran capitano, Franco Baresi, Miguelino, una de las grandes zurdas del fútbol brasileño, es decir, por supuesto, de otro grandísimo, creada de Cajas y Domenigues, y la última de Yard Ruculli, también de su primera época, probablemente del 83, y el último ya de los inmortales, como le suele decir, bueno, pues, qué decir de Eusebio, de la Pela de Mozambique, aquí abajo, tenemos otro de los mejores porteros de historia del fútbol, de Seth Mayer, uno de los primeros porteros que utilizó los guantes, aquí, por supuesto, nuestro querido, nuestro siempre recordado Dr. Pedro Muller, aquí, por supuesto, la leyenda, el único portero de balón de oro del Yacine en el 63, ahí tenemos otro que ya por desgracia no está con nosotros, grandísimo jugador Raimon Kopa, y aquí abajo, pues, la camista de Didi, el ex jugador del Real Madrid, también campeón del mundo. Una pasada, la verdad es que lo estamos pasando muy bien, y nada, este es un tour muy largo, pero muy intenso y muy bonito de ver, y nada, os invitamos a seguir en este recorrido. Bueno, y esta más que una sala, es un pasillo enorme, 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 donde se repasa, como veis aquí, la historia de la Copa del Mundo, de la que ya hemos hablado muchísimas veces en el canal, ¿no? Desde 1930, primer mundial en Uruguay, va a estar este último que se discutió en Qatar en 2022. Así que, bueno, seguiremos este pasillo largo, largo, y como está muy oscuro, no vamos a poder enseñarlo, pero bueno, nosotros lo vamos a disfrutar. Venga, hasta luego. En este pasillo de los inmortales, pasillo de leyenda de la Copa del Mundo, tenemos que hacer una parada, precisamente, aquí en esta camiseta. Yo creo que todos los que seguís el canal, la reconoceréis perfectamente, porque es la camiseta de Holanda en el Mundial 78, y lógicamente, como la historia de nuestro canal, está inspirado en ese Ron Ressembling, en ese Mundial 78, y sobre todo en esa final ante Argentina, y esa famosa última oportunidad para Holanda, y ese palo de Ressembling en el último minuto, que dio paso a la prórroga. Así que nada, ese es el pequeño recuerdo que le hemos querido traer a alguno de la serpiente, aquí en el campo. Vamos a ir a la última sala, que se llama La Joya de la Torrena, la próxima sala, no sabemos cuál será, pero creo que sí tenemos aquí una increíble galería, uno de los técnicos que ganan los mejores jugadores de la historia del fútbol. Comenzando por supuesto por Lionel André Messi, Zinedine Zidane, Mario, gran colegador del Vina de la selección valdeza, Marco Van Basten, por supuesto el Pelusa de Fernando Valadora, siempre en el recuerdo, el Chef Platini, el gran colegador del Vina de el 62, Pablo Rossi, el Pelle Blanco, el Dicot, damos la vuelta, y una variedad tremenda, ¿no? El Mario Berto Kempe, el Kaiser, el François Mbauer, el fraco, Johan Cruyff, el V V V, Jorves, por supuesto, el capitán de Inglaterra en el 66, Bobby Moore, por supuesto, Ray, Pelé, Cervo y Charlton, el mejor jugador de la historia de Inglaterra, es decir, el casi mejor jugador de historia Alfredo Di Stéfano, y acabando con Manel Garrincha, perdón, acabando no, porque ahora nos vamos hacia acá, vamos saliendo, es una camiseta de Espacio Juan Camille, grandísimo delantero de Argentines, y acabamos, vámonos, vete, porque han subido la joya de la corona, evidentemente, aquí nuestro amigo, el balón de oro, cortesía, creo que han dicho, de Lionel Andrés Messi, nada, un lujazo. Bueno, y esta es la última planta, espero que estéis ahí, porque os estoy viendo, en la realidad virtual, en la que vamos a revivir, el famoso gol de Maradona en el 86, el parquete cósmico, recorrido memorable, para ese 2-0 momentáneo, a Inglaterra, y bueno, esta es la última experiencia, que nos ofrece aquí, el Fútbol Legend, que la verdad, que han sido, pues casi 3 horas, de intensa actividad, nos hemos pasado, pues como en un parque de bolas, y bueno, la verdad, que es una maravilla, así que os recomiendo, que os paséis por aquí, y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!